El Cielo de la Vida 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 No tengo a nadie Me he dejado solo Que cabrones Tu ves que compañeros tengo Vaya puta mia Y aquí tampoco, tuchito Veis a alguien por ahí Homero es libre Hola Como venía saludando así Mira que pose lleva Mira que pose lleva Si, va a llegar tarde Va a llegar tarde, va a llegar el cuarto Ahora dispara Si 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 Esta limpio Marín por detrás. ¿Por detrás por dónde? Por el bosque. ¿Dónde que vas? Ahí donde... ¡Qué medio! Hay gente al fondo, ¿eh? Está links aquí, ¿eh? Pues yo no llego. ¡Está links al fondo de la nave! ¡Estás al fondo! ¡Cuidado con el B14! ¡M14! ¿Tú lo quieres llegar? ¡Súbelo con hub! Ya ves como llegan. Vale, hay uno al fondo. Ya está al límite, ¿eh? Ahí está al límite. ¡Pero otra vez! ¡Con esto! ¡Lime! Ya lo estoy hecho para estos trotes. ¡Vamos! 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 Gracias. No, no, no. ¿Fuerto? Cámara. 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 ¡Ey, tres! Ya, 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 se está apuntando. ¿Qué me diste hasta a mí? ¡Mano levantada! ¡Si no, te disparan con cariño! No, yo acabo de llegar, ¿eh? ¿Muerto? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Al fondo, por la ventana! ¡La ventana de la pastilla! ¡Al fondo! ¡Están muy colorados estas posiciones! ¡Muente el paso! ¡Mirad! ¿Estáis poletita? ¡Mirad! ¡Por ahí! ¿Aquí va a pasar por ahí? ¿Aquí va a pasar por ahí? ¿Aquí va a pasar? ¿Cómo se llama? ¡Pante! ¡No soportan con cariño! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué coño me disparas! ¡Esperto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo decir que ya que no se ve Oye como una estampida Puedo decir que no se ve 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 Paso de correo Puedo decir que no se ve 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 No se ve Puedo decir que no se ve No se ve Puedo decir que 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 no se ve No se ve Puedo decir que no se ve